Nuevo año, nuevo periodo académico y desde Bienestar Universitario, especialmente desde el área de promoción socioeconómica de la sede virtual y a distancia, queremos darte la bienvenida, querido estudiante, a este nuevo periodo académico. Por lo cual, hemos dispuesto para ti muchas actividades, diferentes servicios para seguir comprometidos con tu educación integral. Quiero recordarles también que desde la Consejería Financiera aún continuamos trabajando porque la cooperativa Gelban y Banco Pichincha sigan prestando sus servicios de créditos educativos para todos ustedes. En este video queremos especialmente darle la bienvenida a nuestros becarios e invitarlos a participar del aula virtual dispuesta para ellos llamada Emprende en Línea del área de promoción socioeconómica, la cual está dispuesta para que encontremos temas relacionados con el manejo de las finanzas personales, empleabilidad y emprendimiento. Realiza la inscripción en aulas.uniminuto.edu.especiales. Ingresa con tu correo institucional, la clave de Génesis. Busca el nombre del curso, el UVD. Allí encontrarás la opción de automatricularte. Y finalmente la clave es ELUVD. Ahí podrás encontrar temas relacionados como ahorro familiar y personal, impuestos, entidades financieras, ideas de negocio y hasta cómo ampliar nuestras posibilidades laborales. Finalmente quiero contarte que hemos dispuesto también un canal en YouTube para que participes y encuentres todos los talleres relacionados con esta aula virtual. Se llama Consejero Financiero UVD. Ingresa, suscríbete y haz parte de esta gran experiencia. Recuerda que en Bienestar Universitario estamos para servirte. Consejero Financiero UVD. Ingresa, suscríbete.